seguimos avanzando en nuestro curso Watt PLS nivel 2 y ya estamos en el tema de endogeneidad pero no nos sobra repasar después de construir las ACADM lo que vimos en el paso previo del artículo yo puedo, bueno, reconfiremos el algoritmo setting estamos con PLS regresión perfecto, pudiéramos cambiarlo a FM3 también, pero mantengámoslo por ahora ahí pero sí invito a que grabemos resultados háganlo por el F3 y lo comparamos pero más que la misma comparación de esto que vamos a tomar acá de los indicadores generales, perdón, de los indicadores de fiabilidad es comparar los globales totales, el tema de el promedio de los R cuadrados, el promedio de los PAD, etc. pero acá como recuerdo también de cosas pasadas que tal vez no se le dio el énfasis suficiente vamos a mirar la salida del PLS consistente del DixTax esto nos mide igualito las fiabilidades o al menos la intención pero el DixTax tiene pareciera pues que ahora lo menciona en la literatura algunas ventajas se plantea que está entre el alfa de Krombach y la fiabilidad compuesta que da más o menos equilibrio entre esos dos valores debería no en la mitad sino entre ellos nos plantean que utiliza algunos algoritmos probablemente que minimiza algunas dificultades sobre todo el de fiabilidad entonces también es uno de los que es importante comparar con los que encontremos de los ya tradicionales ¿cómo es la salida por esta ruta? aquí es dos mismas fiabilidades 6.29, 6.50, etc. aquí no nos estaría cumpliendo OC les recuerdo que son datos ficticios en este caso solo la intencionalidad es mirar el por donde se hace luego invito a hacerlos obviamente con los datos de cada quien y ya se verá pero esto si debería ser mayor de .70 pero es el mismo concepto de fiabilidad es lo que estamos viviendo ¿qué nos da en esta salida? temas conocidos pero nos están dando las cargas en cada uno de los factores tengo uno negativo que habría que analizarse si en realidad habrá que invertir o no o eliminarse y seguramente mejoraría los indicadores JR tiene solamente dos ítems dos ítems sabemos que a veces no es lo sugerido no es lo recomendado pero a veces también se observan muchos artículos que los digamos publican con esas características de dos aquí tenemos JP muy regular definitivamente y sería susceptible de o rehacer o hacer un análisis exploratorio y volver a juntar pero es que eso lo marcó aquí muy bajo bueno aquí lo que quería mostrar es la salida nos muestra los errores estándar pequeños y eso lo que nos sirve es para calcular los intervalos de confianza que nos va a entregar luego los valores de P observemos detalles en todos los casos nos está dando significativo pero quien nos dio significativo estas cargas eso implica que están las cargas de arriba eso implica que estadísticamente esto es significativa que hay una correlación válida este es negativo pero alto este 194 no es tan alto pero dio significativo eso implica que hay que poner cuidado o mejor no solo a los valores de P sino a esas clasificaciones que podemos decir si es menos de 0.15 o 0.20 es débil y eso también hay que considerarlo no solo los P siempre porque están sesgados por los N y eso no lo podemos perder de vista porque a veces con solo valores de P y ya ah y si somos asesores pues nos pasan muy fácil porque uno mira todos los P así ah eso está bien hay que detallar la magnitud del coeficiente también nos dan los valores críticos para una o dos colas eso porque esos números son porque están aquí .95 si yo lo cambio al 97 estos números cambian obviamente y con base en eso nos da los valores de T estos son valores de T donde sabemos bien que si es mayor de 1.96 para dos colas o 1.645 pues son estadísticamente significativos y eso nos lo está cumpliendo en todo lado también podría subir a .99 y aquí están los intervalos de confianza intervalos de confianza pues cada vez más son más sugeridos y esa es otra posibilidad presentar intervalos de confianza en lugar de presentar el estimador puntual el estimador puntual no lo dio arriba .40 y tanto vamos a mirar cuánto nos dio aquí arribita para I4 para I4 esta es la T no me interesa la carga es la que estoy buscando la carga me dio sigo este es el error estándar .458 el otro .497 .458 y .497 pero el intervalo de confianza me da más aquí está el .458 .497 entonces es mucho más útil entregar el intervalo de confianza porque yo ya sé que esa carga va a estar entre tanto y tanto y que tal que esta carga la logremos en X o Y datos en fin nos de .72 a .84 por decir algo estoy seguro que la carga nunca me va a bajar de .7 nunca pues nunca no bueno en ese intervalo también es cierto si me da arriba me pudo haber dado .54 va bien pero un intervalo de este estilo lo que me está diciendo es que en otras posibles muestras me va a dar bajito entonces es bueno que uno ser consciente de ello es evidente que el intervalo de confianza que el límite inferior sea un lindero más alto .60 .50 y tanto me parece que da más confiabilidad por un lado y por el otro si lográramos intervalos más cerrados precisos es claro que si yo aquí cambio este a .90 este intervalo va a disminuir va a disminuir porque perdí más confiabilidad pero entonces los valores me quedan más chiquitos aquí quedó intervalo de confianza de .30 y .60 entonces es esa sugerencia también de mirar mucho intervalo de confianza que nos lo permite el discat y claro en la misma tabla uno puede comparar con el amigo fiabilidad compuesta y comparar con el crombas también porque no y bueno hacer una comparación y aportar entonces cuál de esas técnicas ya se sabe que el discat la están sugiriendo más pero es mostrar el por qué si es que nos da o es mostrar qué tan diferentes están y por qué no en otro tipo de trabajo cambiando los n bueno hay miles de cosas que posibilitarían esta situación vamos a dejar este acá para crear las variables auxiliares